¡Oh pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! Desde ahora señores, desde ahora nace, desde aquí nace la propuesta señores de poder defender nuestros derechos. Basta ya de tanto engaño, basta ya de tanto abuso que hacen con la población de Santa Rosa. Venimos de alcalde en alcalde prometiéndonos muchas cosas señores, pero hasta el momento no tenemos lo suficiente agua para cada uno de nosotros. ¡Votéanlo, oye! ¡Votéanlo! Queridos hermanos paisanos santarroseños, en esta hora te pedimos que te unas a esta nación pacífica.